Te lo digo a mi hermana que me encantan los tíojos. Un beso a Natalia, mi ex. A ver. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada. Ya no hay nada, apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada. Tan solo. Oh, 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 oh. Mi vida está tu boca tan dulce, tu boca tan dulce como un blusa amargo. Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere en mil pedazos, yo quiero... Ahí ya me olvidé como era la melodía. No me acuerdo la melodía. Triste, el destino de ese vaso de vino, ¿qué dijiste? Oh, vamos todos los días, ya me voy tan solo. Oh, tan solo. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Perdón, tiro, perdón. ¡Aplausos!